En la noche de Halloween, jueves treinta y uno, treinta y uno de octubre, Anderson Producciones presenta el feliz quince aniversario, de Hugo David, internacional, del niño, tres horas en concierto, nos celebramos en el gigante local, un complejo Santa Rosa, junto a Delirios, el grupo San Juanero, hasta aquí quiero, los hermanos de Río, desde Bolivia, el gran retorno, mañana partiré, de Milo, y su grupo Amaral, el canto Marisota, sagrado, los reyes de la cumbia romántica, Y así sufrí, porque supe amar, Dargo y Calicino, águilas de América, pasión de América, jueves treinta y uno, treinta y uno de octubre, más de diez horas de baile, en el complejo Santa Rosa, desde las siete, en Clara, treinta soles, hasta las diez de la noche. ¡Soy! ¡Gracias!